Con la finalidad de orientar y proteger a migrantes en su ingreso, tránsito y salida del país, este miércoles el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante en coordinación con el Instituto Nacional de Migración llevaron a cabo el banderazo de salida del programa Paisano y Migrante por tu Bienestar. Nuestros dos programas que hoy inicia el gobierno del estado y que nosotros, el gobierno federal, por medio del Instituto Nacional de Migración asistimos y acompañamos para caminar juntos al encuentro de nuestros paisanos, al encuentro de nuestros con nacionales que retornan, que regresan de una o de otra manera del país vecino de los Estados Unidos. Cabe destacar que el operativo invierno contará con la participación de observadores de la sociedad civil, distribuidos en distintos puntos de la capital oaxaqueña, el cual concluirá el 8 de enero del 2014. Rufino Domínguez Santos, director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, destacó que con la aplicación de este operativo, el objetivo principal será proteger los derechos humanos de migrantes en el estado. Es para vigilar que se respeten los derechos humanos de los migrantes que regresan a nuestro estado para que su estancia sea de una manera segura y placentera, para que así pasen esta temporada de todo santo. Y vamos a continuar aquí con la cuestión de la Navidad y Año Nuevo, que es el 25 de diciembre y el 1 de enero, que cuando pasa eso muchos se regresan, de vigilar de hoy hasta entonces para que no sean violentados sus derechos humanos. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión Angélica Colina.